Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Naira actualmente trabaja en la Unidad de Comunicación y Cultura Científica del IAC como coordinadora de programas educativos y divulgadora de nuestros programas científicos. Ella es licenciada en física, máster en astrofísica por la Universidad de La Laguna y también realizó el doctorado en la misma universidad estudiando propiedades físico-químicas de galaxias lejanas con formación estelar. Desde el 2011 coordina el proyecto educativo con telescopios robóticos que llamamos PITER y que permite al alumnado español investigar utilizando este telescopio educativo. Organiza y imparte cursos de profesorado a nivel regional, nacional e internacional también es coordinadora del proyecto Habla con Ellas, Mujeres en Astronomía y colabora en otras iniciativas destinadas a crear modelos profesionales femeninos en ciencia y tecnología y a promover el interés por estas áreas entre el alumnado especialmente en niñas. Bueno, sin más, le voy a dar paso a Naira. Ella nos va a brindar, pues digamos en primicia, una herramienta con la que la UC3 está trabajando desde hace ya algún tiempo para facilitar que aquellas personas que no pueden acceder al observatorio, bien pues porque no se lo permite su agenda o porque están en otras islas o en otros países incluso, pues puedan acceder a través de esta herramienta virtual que está en desarrollo. El próximo mes, el mes de junio, tendremos los días 21 y 22, si no me equivoco, jornadas de puertas abiertas al Observatorio del Teide. Así que desde ya decirles que están invitados a participar en estas jornadas. Pero en todo caso, Naira ahora nos va a dar unas pinceladas sobre esta visita virtual a los observatorios, tanto al Roque de los Muchachos en la Isla de la Palma como al Observatorio del Teide en Tenerife. Y de paso va a compartir con nosotros algunas curiosidades sobre estos observatorios. Pues sin más, les dejo con Naira. Naira, cuando quieras puedes compartir. Muchas gracias, Anselmo. Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos. A ver. Voy a compartir primero una breve presentación y después ya pasamos a un poco navegar por esa herramienta que comentaba Anselmo. A ver. Bien, ¿me confirmas, Anselmo, si se ve la pantalla solo la que tiene? Sí, se ve la pantalla de las Islas Canarias. Solo la de las Islas Canarias, perfecto. Solo, solo, solo. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, pues aprovechando que estamos en la semana, justo ayer fue el Día de Canarias, bien, pues queríamos aprovechar este viaje que vamos a realizar hoy poniendo en valor nuestro patrimonio. Como bien saben, el Instituto de Astrofísica de Canarias, en el que trabajamos Anselmo y yo, tiene su hogar en estas islas que se encuentran en el Océano Atlántico, que son las Islas Canarias. ¿Qué hace de estas islas algo tan especial para que en ellas se ubiquen dos de los mejores observatorios astronómicos del mundo? Bien, pues la calidad astronómica de un observatorio está principalmente definida por la transparencia de su cielo y por el número de horas de observación útil al año. Y esto está muy relacionado con el clima del lugar y con sus características geográficas. En el caso de Canarias, su excepcional calidad astronómica es la suma de varios factores que vamos a ver ahora. Por un lado, a ver, vamos a ver si quiere avanzar, ahí está. Bien, pues los principales factores que marcan a esta calidad excepcional de nuestras islas para la astronomía son nuestras condiciones naturales. La mayor parte del año las Islas Canarias se ven afectadas por los vientos alisios, que junto con una corriente oceánica fría, que es la corriente del Golfo, determinan un clima agradable y la división de la troposfera en dos capas distintas. En la capa inferior, los alisios, los vientos alisios son frescos y húmedos y dominan los movimientos turbulentos, es decir, el aire tiene mucho movimiento. En la capa superior, los vientos alisios dominantes son secos y muy estables, prácticamente no hay turbulencia. Y esto hace que la atmósfera sea también muy tranquila, muy estable. Además, en esta capa superior, al tener poca humedad, al ser bastante seca, tenemos muy poquitas frecuencias de nubes altas. La transición entre estas dos capas, que recibe el nombre de la capa de inversión de los vientos alisios, se produce a una altura de unos 1.500 metros aproximadamente, aunque varía entre los 900 y los 1.700 metros de altura. Bien, pues las nubes que se forman en las cotas bajas, cuando asciende y encuentra esta capa de transición, no pueden seguir subiendo y se forma algo espectacular que conocemos como el mar de nubes, que podemos ver espectacular en esta imagen, donde vemos también una de las joyas que vamos a hablar un poquito hoy, que es el Gran Telescopio de Canarias. Es el mayor telescopio para la observación en el visible, la luz que nosotros podemos ver con nuestros ojos, y también en el rango infrarrojo, el mayor telescopio del mundo en la actualidad. Y lo tenemos aquí, en el Roque de los Muchachos, en el observatorio del Roque de los Muchachos en la isla de La Palma. Bien, pues, ¿qué sucede? Pues que las islas más altas, aquellas que tienen cumbres por encima de esos 1.500, 1.700 metros, como es el caso, por ejemplo, de Tenerife y La Palma, donde se sitúan los observatorios de Canarias, que se encuentran a unos 2.400 metros sobre el nivel del mar, pues estas cumbres se encuentran por encima de la inversión térmica de los vientos alicio. Esto garantiza que los telescopios van a estar por encima de ese mar de nubes, en esa zona limpia de la atmósfera, prácticamente sin turbulencias, y prácticamente también sin nubes. El mar de nubes es también, además, es también una especie de tapadera que impide el paso hacia las capas altas de, por ejemplo, polución atmosférica o partículas que se pudieran generar cerca de, pues, a nivel de los pueblos o de las ciudades más cerca de la costa, ¿no? Y otra ventaja que tenemos es nuestra localización geográfica. Canarias está cerca del ecuador y esto nos permite la observación de todo el hemisferio norte y también de gran parte del cielo que se ve desde el hemisferio sur. Pero, o sea, estamos cerca del ecuador, pero estamos lejos de donde se producen las tormentas tropicales. Así que, bueno, pues, eso también ayuda a que nuestros cielos estén despejados gran parte del año. A ver, ¿dónde se me fue el ratón? Lo hago con el dedito. Bien, pues, estas condiciones naturales de Canarias son la razón por la que, en los años 60 y 70 del siglo pasado, algunos grupos de astrónomos y astrónomas de diferentes países comenzaran a instalar telescopios en las cumbres de Tenerife y de La Palma. Y debido a los buenos resultados que obtuvieron, muchos otros grupos y países le siguieron y esto llevó a la creación de los observatorios de Canarias. Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, el observatorio del Teide se creó oficialmente en 1959, aunque el primer telescopio profesional se instaló en 1964 y fue este que vemos aquí a la izquierda, el telescopio de la Universidad de Burdeos que se utilizó para estudiar la luz odiacal, que es la luz dispersada por la materia interplanetaria. Vemos también aquí a la derecha uno de los primeros telescopios en instalarse en el Observatorio del Roque de los Muchachos, el telescopio Polar Trail, que esto fue la primera campaña de observación británica del Royal Observatory que se realizó en agosto de 1972. Bien, y aquí tenemos ya una de las primeras curiosidades que queríamos compartir con ustedes hoy y son estas piedritas blancas que ven por aquí. ¿Se les ocurre para qué servían? A ver si me sale por ahí algún mensajito del chat. ¿Se les ocurren para qué podrían servirles estas piedras blancas que vemos en el suelo? A ver si alguien se anima a contestar. A ver, nadie se anima me parece. Bueno, no estoy viendo el chat. Así que... En el chat, a ver, reflejan la luz, dice. Reflejan la luz. Podrían reflejar la luz, sí. Pero ¿para qué las usarían? Este telescopio es de observación nocturna, ¿vale? También, más o menos por esta época, también se hicieron algunas expediciones y algunas primeras observaciones con telescopios solares para la observación de nuestra estrella del Sol, pero este es para observación nocturna. A ver si eso les da una pista. Bueno, pues, se los voy a contar yo. Bien, pues, este telescopio se situó en el Roque de los Muchachos, en uno de los puntos más altos de la cumbre de La Palma y en esta época, en el 1974, no había carreteras que llegaran a esta zona, ¿no? Entonces, ¿para qué les servían esas piedritas pintadas de blanco? Pues, para guiarse, les marcaban el camino hasta el telescopio, sobre todo por la noche, ¿no? Cuando tenían que subir, aunque normalmente aquí estarían ya desde por la tardecita, pero bueno, si tenían que desplazarse por la noche, tanto para llegar al telescopio como para bajar, imagínense que de repente empieza una nevada o cambian muchísimo las condiciones y tienen que buscar un lugar para resguardarse, pues, en plena noche, un espacio natural totalmente sin ninguna marca, ¿cómo encontraban el camino hacia el telescopio y de vuelta a la residencia donde se estuvieran quedando? Pues, utilizando ese caminito de piedras blancas. Vamos a ver aquí, también, bueno, pues, como les decía, no había carreteras en este paraje cerca del borde de la caldera de Taburiente y, por tanto, otra curiosidad, a ver, es que el ratón se me queda hacia allá, a ver, bien, otra curiosidad es cómo llegaban con el material científico hasta hasta esas zonas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí una de nuestras primeras curiosidades relacionadas con animales, que veremos que tenemos unas cuantas más, pues, la utilización de burros en aquella época era muy normal en la isla de La Palma para transportar mercancías, etcétera, y estos burritos guiados por habitantes locales de La Palma, como decíamos, tenemos esas condiciones naturales excepcionales de Canarias para la observación del universo y esto, después de las primeras expediciones científicas que comprobaron in situ que teníamos esos cielos excepcionales para la astronomía, pues, es lo que llevó a la creación de los observatorios de Canarias, el observatorio del Teide en Tenerife y el observatorio del Roque de los Muchachos en La Palma. En 1979 se firmó en Santa Cruz de La Palma el acuerdo y protocolo de cooperación en astrofísica a través del cual se hacen internacionales los observatorios de Canarias, se abren a que cualquier país que esté interesado pueda solicitar instalar un telescopio en nuestros observatorios y en 1985 tiene lugar la inauguración oficial del Instituto de Astrofísica de Canarias y de los dos observatorios. Bien, en la actualidad, en la actualidad, los observatorios de Canarias cuentan con unas 50 instalaciones telescópicas que pertenecen a más de 20 países diferentes y entre ellas se encuentran algunos de los mayores telescopios del mundo, mayores y más avanzados telescopios del mundo como vamos a ver en unos minutos. A ver, el ratón no está aquí que no quiere venirse. A ver, con el dedillo. Bien, pues aparte de esas condiciones naturales, la calidad del cielo de Canarias está protegida por ley. La ley del cielo de Canarias, que este año cumple 35 años, fue aprobada en 1988 y además fue una ley pionera, fue la primera ley a nivel mundial que protege los cielos de una determinada región de diferentes tipos de contaminación, en nuestro caso contaminación lumínica, es decir, regula la iluminación en el exterior, en toda la isla de La Palma y en el norte de la isla de Tenerife, también nos protege, protege nuestro cielo de contaminación radioeléctrica para que no haya interferencias en las observaciones, también regula la contaminación atmosférica y las rutas aéreas, es decir, el tráfico de aviones, el tráfico aéreo en general, también de drones sobre el área de los observatorios y con esta ley, gracias a esta ley, lo que conseguimos es garantizar no solo para la ciencia, no solo para la investigación en astronomía, sino también el disfrute de toda la población, de toda la humanidad. Como decimos, hemos sido pioneros en una ley de protección de los cielos como esta, pero también hemos sido copiados en muchísimos otros lugares y a través de la declaración Starlight de defensa de los cielos, que ya también hemos tenido alguna charla sobre esto con nuestra compañera Toñi Varela, pues se está intentando extender esta protección de los cielos también a la mayor parte de lugares del mundo posible. Bien. Bien, pues gracias a a ver, tenemos por ahí, ok, pues gracias a las condiciones naturales de Canarias, gracias a la ley de protección del cielo de Canarias, pues es por lo que, como dijimos, se creó el Instituto de Astrofísica de Canarias y el Observatorio de Canarias. Aquí tenemos las sedes actuales del IAC, la sede central que se encuentra en la laguna en Tenerife, donde yo me encuentro, y el Observatorio del Teide también en la isla de Tenerife y cerquita, aquí muy cerquita, en el Camino de las Mantecas, también en la laguna, se ha, se ha, a ver, si puedo, aquí, bien, pues, hace muy poquito se ha también inaugurado, bueno, ya lleva un par de añitos, en el que se ha puesto en marcha un centro de transferencia de tecnología llamado IACTEC, donde se están desarrollando proyectos para grandes instalaciones telescópicas, no solo para los observatorios de Canarias, sino también para otros observatorios de todo el mundo, y también aplicaciones de la astrofísica a otros campos, como puede ser la investigación para medicina, observación de la Tierra desde el espacio, para, por ejemplo, hacer el seguimiento del volcán en La Palma, seguimientos de incendios, etcétera. Es decir, que hacemos, en el IACTEC, somos un centro de investigación en astrofísica, también de desarrollo tecnológico para la astrofísica y para otros campos afines, en los que se puede aplicar todo el conocimiento y el desarrollo tecnológico que hacemos en astrofísica también a otras áreas. En la actualidad trabajamos unas 470 personas en el IACTEC, en las diferentes sedes, y lo que vamos a hacer es lo que seguramente estaban esperando y es el estreno en primicia del tour virtual por los observatorios de Canarias. Como comentó Anselmo al principio, pues este, bueno, no sé si él lo comentó, pero este proyecto ha sido posible gracias a las contribuciones de muchas de ustedes al programa Amigos del IACTEC y es un proyecto también quiero mencionar que es un proyecto que ha estado coordinado por mi compañero Alfred Rosenberg de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica y también por la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación y Proyectos Institucionales que es la oficina que lidera Anselmo. Así que nada, comentarles esto que como les digo lo van a ver en primicia, pero esta es una versión beta, estamos todavía trabajando en ella, haciendo mejoras, hay algunos problemillas todavía con la navegación en algunos puntos y lo que nos falta y lo que estamos trabajando a ver si lo conseguimos para el mes que viene es ir incorporando algunas imágenes extra, imágenes 360 del cielo nocturno que ha obtenido nuestro colaborador Daniel López del cielo de Canarias y también, bueno, pues algunos vídeos de algunos telescopios. Entonces ahora vamos a ver una versión, como les digo, en la que todavía estamos trabajando, ¿vale? Pero queríamos que ustedes pudieran disfrutarla en primicia. Bien, a ver, aquí estamos. Bien, pues cuando, esto en breve lo tendrán disponible para que ustedes puedan navegar por los observatorios, hacer la visita totalmente libre y accederemos primero a un, a un, uy, no le di a compartir con audio, pero bueno, voy a activar el audio a ver si por casualidad ustedes pueden, pueden verlo. Bien, pues, esta es la página principal de la visita, accederíamos, nada más entrar, accederíamos aquí y vamos a empezar. Vale, no sé si lo escuchan. ¿El audio no se está escuchando? ¿Tienes en compartir? Naira, ¿tienes la opción de compartir el audio también? Sí, sí, lo que pasa que ahora la segunda vez no le di a compartir audio, entonces voy a volverlo a poner, compartir sonido. no tiene, no tiene mucho audio sino solo al principio, pero, pero bueno, voy a darle de nuevo para que vean cómo es el inicio. Vale. Aquí estaría cargando el tour virtual. Va un poquillo lento porque al hacer el Zoom pues me está tomando recursos visuales para el Zoom. Entonces, bueno, pues aquí ya decimos que sí. 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 Y ya estaríamos en la pantalla de inicio. A ver, ¿dónde estoy? Por aquí. Perfecto. Ya estaríamos en la pantalla de inicio de nuestra visita virtual. Bien. A ver si quiere colocarse esto por aquí. Ok. Vale. 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 Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar la visita por el Observatorio del Roque de Muchachos aprovechando que la última charla de Amigos del IAC fue, la impartió Juan Carlos Pérez Arencivia que es el administrador del observatorio y él ya contó algunas de las cosillas de cómo surgió, cómo se ha desarrollado el observatorio. Entonces, vamos a empezar por allí, por si acaso no nos da tiempo porque ya son las y media, entonces, bueno, pues algunas curiosidades más del Observatorio del Roque de los Muchachos vamos a empezar a contar y si no nos da tiempo pues dejamos el Observatorio del Teide con muchísimas otras curiosidades para otra charla de, para otro viaje, ¿no? De Amigos del IAC Bien, pues pinchando en el simbolito del observatorio nos situamos en el helicuerto que está justo debajo de los telescopios Cherenkov, ¿vale? De los telescopios Magic, que son estos dos que vemos por aquí y del Large Size Telescope One que es el primer telescopio de la red de la red CTA que se instalará próximamente en el observatorio. Como ven, podemos disfrutar de ese cielo azul espectacular que tenemos en las cumbres de Canarias. Si miramos hacia el mar, hacia el norte, podemos ver también, quizás, no se ve en este día, pero normalmente muchas veces desde aquí podemos ver, aquí tenemos la residencia del observatorio a la que vamos a ir en un minuto y a veces también desde aquí ya podemos ver el mar de nubes espectacular del que hablábamos antes. Bien, este helipuerto es donde normalmente empiezan las visitas presenciales al observatorio del Roque de los Muchachos, aquí es donde ustedes se concentrarían, se encontrarían con el guía o la guía Starlight que les llevaría por la visita al observatorio. Como ven, cuando ustedes vayan a utilizar esta aplicación, a navegar, ven que tenemos, podemos navegar pinchando en cada una de estas etiquetas rojas con los nombres de los telescopios o podemos utilizar este menú que tenemos a la izquierda y también el mapa, voy a enseñarles aquí el mapa, se nos abriría esta ventanita con el mapa y también podemos movernos pinchando en cada uno de los puntitos del mapa. Entonces, vamos a imaginarnos, o sea, aquí empezarían la visita presencial si fueran con un grupo normal, pero vamos a hacer algo especial, vamos a imaginarnos que me acompañan a una de mis campañas de observación, por ejemplo, cuando yo estaba realizando mi tesis doctoral hace unos añitos y hemos volado desde Tenerife, desde donde yo me encuentro, hemos cogido un avión de Tenerife a La Palma, hemos llegado al aeropuerto de La Palma que está a nivel de costa y con un coche aproximadamente una hora, un poquito más, nos hemos ya situado, localizado aquí en la cumbre, en el observatorio del Roque de los Muchachos. ¿Qué hacemos lo primero? Pues vamos con nuestro coche a la residencia que normalmente no se visita en una visita para el público porque está, bueno, pues esto es un espacio para el uso del personal que trabaja en el observatorio y para los astrónomos y astrónomas que vamos a realizar las observaciones en el observatorio. Bien, vamos a ver si quiere, vamos para arriba. Bien, aquí aparcaríamos nuestro coche. Me he ido al que no es, voy a irme aquí, perdón, estoy en la parte baja donde hay también otra zona, lo que llamamos la zona de anexos. Ahora sí, esta es la entrada a la entrada principal a la residencia del Roque de los Muchachos, ya voy a cerrar el mapa por aquí y cierro también el lateral, dejamos nuestro coche y nos dirigimos a la entrada de la residencia. Bien, como ven, esta sería la entradita, nos dirigimos en primer lugar a la recepción, a ver si quiere, aquí estamos, a la recepción del Observatorio del Roque de los Muchachos, donde, después de saludar, por supuesto, a los compañeros o compañeras que están en recepción, lo que haríamos es pedirle las llaves de la habitación que nos hayan asignado, ¿vale? Donde dormiremos, no ahora, o sea, hemos llegado al mediodía y no dormiremos esta noche, sino dormiremos mañana por la mañana, ¿vale? Entonces, nos dan nuestras llaves, dejamos nuestras cosas en la habitación y nos vamos a comer algo. ¿Por qué? Pues porque es aproximadamente la hora de la cena. Entonces, nos dirigimos hacia el comedor de la residencia. Aquí estamos, donde aproximadamente a las 5, las 6 de la tarde, las 7, depende de la época del año, en verano pues cenamos más tarde. Aquí entregaríamos nuestro ticket de comida y cenaríamos, vale, una cena temprana. ¿Por qué? Pues porque en breve vamos a tener que empezar a realizar nuestras observaciones en el telescopio en el que nos toque observar, ¿no? Al que hayamos solicitado tiempo de observación. Bien, terminamos de cenar, por aquí vemos varias panorámicas espectaculares del observatorio obtenidas por nuestro colaborador Daniel López. Aquí vemos también las vistas espectaculares, ya vemos por aquí el gran telescopio Canarias, entonces hemos terminado de cenar y nos vamos a tomar un café que nos ayude aquí está el pequeño office donde tenemos pues una cafetera ese café que nos va a ayudar a mantenernos despiertos durante toda la noche para realizar nuestras observaciones. Aquí como ven tenemos pues algún dulcito, aquí tenemos pues nuestra nuestra cafetera. Nos tomamos el café, apuntamos lo que hemos consumido, como ven está el pequeño office que tenemos también para para los desayunos y nos vamos ya de vuelta, cogemos nuestras cosas y nos vamos de camino al observatorio, al telescopio. Vale, entonces bueno, volvemos a la entrada y nos vamos al telescopio. Bien, ¿a qué telescopio vamos a ir? Pues yo voy a empezar como estamos simulando lo que lo que fueron por ejemplo las muchas noches que tuve que pasar observando en el Roque de los Muchachos durante mi tesis doctoral, yo les voy a llevar primero al al telescopio William Herschel que es con el que yo realicé la mayor parte de las observaciones de mi tesis doctoral. Entonces, ven aquí en el menú lateral tenemos todo el listado de telescopios, en este caso del Observatorio del Roque de los Muchachos y voy a elegir el telescopio William Herschel. Entonces, nos vamos directamente para allá. Este telescopio es el segundo mayor telescopio del Observatorio del Roque de los Muchachos tiene un espejo principal, un espejo colector de luz de 4,2 metros de diámetro, es por tanto el segundo mayor después del Gran Telescopio Canarias que tiene un espejo un espejo segmentado pero que en total hace un diámetro de 10,4 metros, este es de 4,2, el William Herschel es de 4,2, entonces dejamos nuestro coche aparcadito y nos vamos a la sala de control del telescopio. Aquí nos vamos a encontrar con el operador del telescopio que nos va a ayudar, es el encargado de controlar el telescopio, de abrir y cerrar la cúpula que protege el telescopio y de apuntar el telescopio a los objetos que nosotros vamos a observar. Entonces, tenemos una ayuda de este caso uno de los operadores del William Herschel del telescopio William Herschel y aquí es donde vamos a estar trabajando durante toda la noche en la sala de control. Pero antes de ponernos a preparar las observaciones vamos a visitar la cúpula del telescopio a ver cómo es. Vamos para allá. Bien, pues aquí estamos en la cúpula y viendo el telescopio William Herschel que, como ven, tiene los pétalos que protegen el espejo principal abiertos para que podamos ver el espejo. Como ven, es una cúpula inmensa, la cúpula, aunque el telescopio es bastante menor, es menos, su diámetro es menos de la mitad del gran telescopio Canarias, la cúpula del telescopio William Herschel es casi en tamaño muy similar a la del gran telescopio Canarias. ¿Por qué? Porque es un telescopio bastante más antiguo y las cúpulas antes se hacían de grandes dimensiones. Vemos por aquí cómo es el telescopio, aquí estaría situado el espejo secundario, o sea, el espejo primario recoge la luz del telescopio y lo dirige al espejo secundario donde en este caso ya se ha instalado el experimento Witt que va a poder obtener espectros de cientos de objetos a la vez y, bueno, pues como ven es una cúpula bastante, bastante grandita y es un telescopio impresionante. Bien, otra curiosidad, vamos a tener curiosidades relacionadas con animales y también algunas, creo que solo nos va a dar tiempo de comentar una, con premios nobles. Pues con este telescopio, con el telescopio William Herschel, se realizaron algunas de las observaciones de supernovas distantes de tipo, supernovas de tipo 1A que llevaron a la concesión del premio Nobel de Física en 2011 al profesor Sol Permuter de la Universidad de California en Berkeley. Entonces, vamos a ver si puedo volver a la presentación. ¿Vale? Aquí estoy. Bien, pues aquí tenemos, como les digo, con este telescopio, con el telescopio William Herschel y también con otro telescopio del mismo grupo de lo que llamamos los telescopios ingleses, con el telescopio Isaac Newton, el equipo liderado por el profesor Pell Matter descubrió observando supernovas distantes, supernovas de un tipo determinado que son supernovas de tipo 1A que son supernovas que cuando explotan emiten siempre la misma cantidad de luz, pues este equipo lo que consiguió es descubrir la expansión acelerada del universo en los años, bueno, realizando observaciones al comienzo de los años 90, imagen con el telescopio Isaac Newton, también en el rock de los muchachos, e imagen y espectroscopía con, es decir, dispersión de la luz en sus diferentes frecuencias con el telescopio William Herschel. Entonces, pues como decimos, dos telescopios de premio Nobel, ya hemos visitado uno de ellos, aquí tienen pues una de esas supernovas que en estos días también están mucho de moda con el, o sea, dos telescopios de premio Nobel en el observatorio del rock de los muchachos. Bien, ¿qué se detectó? ¿o qué descubrieron? Pues como les digo, que el universo se expande aceleradamente. Hasta ese momento se creía que la expansión del universo se estaba desacelerando por efecto de la gravedad y lo que ellos encontraron es que justamente no, que las galaxias se están alejando unas de otras cada vez a un ritmo mayor de forma acelerada. Y bueno, pues este resultado sentó las bases del modelo cosmológico actual de nuestra comprensión actual del universo y es el modelo ampliamente aceptado que determina la dinámica del universo. ¿Vale? Y bueno, que determina que la dinámica del universo está dominada por algo que llamamos energía oscura. Entonces, bueno, pues este resultado fue publicado, las investigaciones se publicaron en 1999 y el premio Nobel lo obtuvieron pues más recientemente en el 2011. Bien, volvemos a nuestra visita virtual y nos vamos a ir del telescopio William Herschel nos vamos a ir a otro telescopio también bastante grande. Bueno, como Anselmo, me estoy pasando un poquillo de tiempo, no sé si... Mira, para dejarles unos minutillos a nuestros amigos y amigas del IAC, pues si quieres podemos dedicarle unos 6 o 7 minutos más a la visita y luego abrimos pues el micro para que la gente bueno, pues nos comente también nos haga sugerencias sobre esta versión preliminar, etcétera, ¿vale? Perfecto, les comento muy rápido, vamos a ir al... porque hay varias cosillas muy interesantes pero bueno, como les digo, esta herramienta la van a tener disponible y podemos también dedicar otra sesión más adelante a contarles otras curiosidades que hemos preparado. Entonces, ya estoy por aquí. voy a ir muy rápido a otro telescopio, en este caso un telescopio italiano, entonces me voy directamente aquí al Telescopio Nacional Galileo, que también es un telescopio bastante impresionante, a ver si... vamos para allá, aquí están, aquí estaríamos por fuera del Telescopio Nacional Galileo, que es un telescopio... a ver... aquí... es un telescopio de 3,6 metros de diámetro y pues pertenece, o sea, pertenece a una colaboración, bueno, a una fundación italiana. como ven, la cúpula es bastante diferente a la que acabamos de ver, del William Hershey, que es una cúpula redondeada y es diferente también a la cúpula del Gran Telescopio de Canarias que vemos por aquí debajo y no sé si les recuerda algo. A ver si alguien en el chat me quiere comentar si esa cúpula, esto que vemos por aquí, les recuerda algo. A ver, en el chat no veo aparecer ninguna sugerencia y yo me callo. Bien, pues nada, nuestros colegas italianos construyeron una cúpula que se parece mucho a una cafetera, ¿no? Bueno, eso dicen ellos y la verdad es que una de las curiosidades es que en la sala de control que no la voy a visitar, no en la sala de control, en el pequeño office que tienen también en la parte baja del telescopio, cerquita de la sala de control de este telescopio, tienen, yo creo que el mejor café de todo el observatorio, café italiano, aunque el café de la palma tampoco tiene nada que envidiarle al italiano. Bien, pues vamos a entrar dentro de la cúpula del Telescopio Nacional Galileo, del TNG. Vamos para allá. Ya estaríamos dentro de la cúpula y en realidad la forma de esta cúpula pues está relacionada con la tecnología de los años 90 que fue cuando se construyó el telescopio para intentar conseguir que, o sea, lo que se buscaba con este formato de cúpula es que el aire se moviera de forma laminar cuando entra y sale de la cúpula. ¿Qué significa eso? Pues que lo que intentamos es que simular como si no tuviéramos ninguna protección en el telescopio. Lo que queremos es simular que el telescopio estuviera como totalmente abierto al aire, ¿no? porque como dijimos el aire ya tiene unas condiciones muy buenas, una estabilidad perfecta y lo que las cúpulas producen es una especie de movimiento del aire, una turbulencia que empeora la calidad de la imagen que vamos a obtener. Entonces, con este tipo de cúpulas se consigue que el aire entre de forma muy similar a como sopla en el observatorio. Además, tienen un sistema de flaps o de ventanas que se abren perpendiculares a la abertura de la cúpula y que también lo que hacen es favorecer esa circulación del aire para que parezca que el telescopio prácticamente está fuera de una cúpula. Bien, curiosidades por aquí. Pues, si nos vamos, bueno, ven también que la cúpula es muy ajustadita al telescopio, está prácticamente pegada a la estructura del telescopio y esto también ayuda a que no se no se generen movimientos dentro de de la cúpula que empeoren la calidad de la imagen. Si nos vamos por aquí a una de las plataformas que están al lado del telescopio a donde enviamos la luz que recogemos con los espejos del telescopio, aquí nos encontramos a ver si quieren ahí está, aquí nos encontramos varios instrumentos pero el más importante o el que les quería comentar como curiosidad científica es el instrumento HARPS-NORTE que lo que lo que consigue es detectar planetas extrasolares usando el método de las velocidades radiales. ¿En qué consiste este método? Bien, pues tenemos un sistema planetario, una estrella y sus planetas orbitando alrededor y en un sistema planetario el objeto que tiene más masa es justamente la estrella. El efecto de la gravedad de la estrella lo que hace es mantener unidos a los planetas, mantenerlos ligados a la estrella y además mantenerlos orbitando a su alrededor. Pero los planetas también tienen masa y por tanto también producen un efecto gravitatorio sobre su estrella. La masa de los planetas es mucho menor que la de la estrella y por tanto el efecto gravitatorio en la estrella va a ser mucho menor. ¿Qué es lo que se va a producir? Se va a producir un pequeño movimiento, un pequeño bamboleo de la estrella que es prácticamente de unos pocos centímetros por segundo o metros, unos pocos metros por segundo. Pues esas velocidades tan pequeñitas podemos detectarlas con este instrumento Harps Norte en el Telescopio Nacional Galileo. Es decir, estamos detectando velocidades similares a tener a una persona caminando en estrellas que están a decenas de años luz de distancia. O sea, imagínense lo que somos capaces de detectar. Y eso es gracias a que tenemos un instrumento muy estable y además con una altísima resolución. Es decir, nos permite medir velocidades con mucha, mucha precisión. Bien, y muy rápidamente para terminar y después ya pasamos a las preguntas, me voy a ir a uno de los telescopios pioneros del Observatorio del Roque del Roque de los Muchachos que es el Círculo Meridiano porque aquí también tenemos una anécdota muy curiosa. Bien, aquí tenemos un problemilla y es que esta imagen no corresponde al edificio del Círculo Meridiano sino al de otro telescopio, al del KVA, pero el interior aquí sí que tenemos la sala de control del KVA o la sala de trabajo y aquí nos vamos ya a ver la cúpula y el telescopio del telescopio Kalsberg Círculo Meridiano lo tenemos aquí y este telescopio a ver aquí bien, pues este telescopio fue construido en 1948 pero se instaló en el Roque de los Muchachos en 1983 y empezó a operar al año siguiente en el 84 bien, pues es un telescopio que ya está fuera de uso pero con el que se obtuvo un catálogo enorme a ver si tengo por aquí la chuletilla de cuántas exacto pues con este telescopio se catalogaron o se midieron más de 180.000 posiciones y brillos de estrellas y más de 25.000 posiciones y brillos también más que en astronomía lo llamamos magnitudes de planetas, satélites y asteroides. Bien, pues una curiosidad este telescopio si todo va bien es un telescopio histórico y por tanto vamos a intentar recuperarlo y que pueda ser visitado en el museo futuro Museo de la Historia y de la Astronomía en La Palma que como digo si todo va bien se construirá en la vía de Santo Domingo de Garafía y aquí vemos una curiosidad ¿ven esta red que está por aquí? Y en este lado también esta otra red que tenemos por aquí ¿a alguien se le ocurre para qué servía? La cúpula del círculo meridiano es también una cúpula un poco diferente ven que se abre es como dos láminas que se abren a los lados dejando una abertura bastante estrechita porque este telescopio solo se mueve en una dirección ¿vale? en perpendicular a la vertical entonces ¿se les ocurre para qué servía esta red? Idea Vale, pues vamos a a contar esta curiosidad nos quedan de reunión de hecho siete minutos treinta y cinco segundos porque vuelve allá vale ya termino con esto y pasamos a preguntas si hay preguntas a ver dónde tengo para pasar la diapositiva aquí bien pues la respuesta la tenemos aquí uy pues nada otros animalitos que están relacionados con la historia de nuestros observatorios y son las cabritas de la palma las cabritas de Garafía y resulta que bueno pues ya no porque el área del observatorio está protegida pero hasta pues unos años no sé exactamente hasta cuándo pues había cabreros y había cabritas que pastaban por la zona libremente y o sea los cabreros que llevaban a las cabritas y las cabritas que iban solas ellas también y bueno pues además de que se comían plantitas que están protegidas por eso decimos que ahora ya no se permite que haya cabras pastando por la zona pues además como tampoco es que hubiera mucha vegetación ellas se comían todo lo que encontraran y pues por eso había que proteger tanto el área del telescopio para que no pasaran adentro de la cúpula como por ejemplo aquí vemos algunos cables de una de las antenas que también si los dejaban a su alcance pues también se los comían entonces nada pues otra curiosidad de nuestros observatorios si quieres Anselmo paro por aquí y vemos si hay alguna pregunta si nuestros amigos y amigas quieren que veamos alguna cosilla más creo que sí que esto va a dar para una segunda parte donde nos cuentes también anécdotas sobre el observatorio del Teide le damos sí paso a algunos compañeros compañeras para que en el chat o directamente pues usando el audio pues nos compartan por cierto que Seneida explicaba bueno proponía aquí alguna solución para la curiosidad de antes bueno Solecito dice ¿cuál es el propósito de la aplicación de esta visita virtual? bueno se lo respondemos ¿sí Naira? bueno el propósito es justamente que que ustedes conozcan la aplicación que en breve la vamos a a poner la vamos a anunciar y la pondremos disponible en en la web del IAC para que ustedes puedan navegar por los telescopios visitar también zonas que normalmente no se visitan normalmente cuando se hace una visita presencial al observatorio del Roque de los Muchachos en este caso se ven los telescopios que les dije los dos telescopios Magic y el Large Size Telescope se ven desde fuera y se visita uno o dos telescopios normalmente el Gran Telescopio Canaria que hoy no se los he mostrado porque es el telescopio que casi siempre se visita en las en las presenciales y a veces también es posible visitar el telescopio William Herschel o el Isaac Newton o el telescopio Galileo pero normalmente son los telescopios Cherenkov y el Gran Telescopio Canaria entonces gracias a esta visita virtual ustedes podrán conocer todos los demás telescopios de nuestros observatorios ver partes que normalmente no están visibles y pues iremos subiendo como les comentaba imágenes del cielo nocturno los observatorios se visitan solo de día por la noche están cerrados para la realización de la actividad científica entonces bueno pues esa es la idea de este proyecto bien nos quedan pocos minutitos está fallando el zoom y no es una cuestión de la licencia que tenemos sino debe ser un problema técnico pero bueno en cualquier caso lo digo porque voy a volver a habilitar el zoom una tercera vez por si algún compañero se quiere quedar porque nos estamos quedando sin tiempo en cualquier caso a lo que comenta Aida añadir que la idea es que se puede hacer la visita virtual por supuesto con una velocidad de navegación mucho más rápida que la que se ha visto aquí pudiendo visualizar los observatorios por el día por la noche viendo el cielo nocturno viendo incluso objetos astronómicos que están en ese cielo y en cualquier caso me comentan por el chat si van a ver audios o textos y la idea es que sí que hayan textos incluso que hayan visitas también guiadas por nuestros astrónomos utilizando esta propia herramienta para uno conectarse y hacer como nos ha hecho Naira en este caso pues que hayan sesiones virtuales todo esto se va a poder hacer bueno ¿se puede acceder a información sobre el telescopio que se visita? sí se podrá vamos a añadir contenidos donde se habla de la historia del telescopio de los instrumentos que tiene de las instituciones que lo están operando y demás y algunos resultados científicos sí hay algunos telescopios que ya tienen la información a ver si aquí pinchando por ejemplo en el gran telescopio Canarias hay algunos que ya tienen cuando vean un simbolito con una I eso significa que hay información a la que pueden acceder normalmente es la página web del telescopio a ver el GTC justamente no sé si lo tienen porque el interior del GTC es una de las cosas que todavía tenemos que subir sí pero bueno en otros telescopios sí que verán un simbolito con una I y ahí pueden acceder a la información sobre ese telescopio bien nos comentan que siendo esto muy bonito pues que se le resta el valor añadido de verlo en persona al observatorio y pues con estas anécdotas que comentamos y demás la idea es que este tipo de anécdotas y demás puedan estar accesibles en la herramienta esta herramienta no deja de ser un complemento las visitas van a seguir realizándose tenemos las jornadas de puertas abiertas y nosotros en el marco del programa Amigos del IAC seguiremos haciendo visitas probablemente la próxima sea en el mes de julio pero les informaremos por email al respecto vale no sé si hay alguna otra vez más perfecto bueno no veo más 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 cuestiones Naira muchísimas gracias como queda menos de un minuto creo que lo vamos a dejar aquí nos ha fallado aquí la tecnología un poco con el zoom pero bueno ahora una segunda parte muchísimas gracias a todos y todas y muy buenas tardes vale Naira un placer placer lo mismo digo buena tarde gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos